Un año más, cientos de guadalajareños han acompañado a la Virgen de la Antigua en su traslado por las calles de la capital. La patrona de la ciudad partió a las ocho y media de la tarde desde la Iglesia de la Antigua ante la atenta mirada de los vecinos de Guadalajara. Las autoridades locales, presididas por el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, y el delegado de la Junta, José Luis Condado, recorrieron junto con la Virgen las calles Mayoral, Plaza Mayor, Calle Mayor, Plaza de Santo Domingo, Calle Capitán, Boussareo Rivera, Rotonda de Bejanque, para acceder a la Iglesia del Fuerte de San Francisco. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, se mostraba satisfecho por la respuesta popular un año más. Sí, es el día del traslado de la Virgen de la Antigua desde su santuario hasta este año en la Iglesia del Fuerte de San Francisco. Renovada hace escasas fechas con una importante inversión realizada por el Gobierno de España, el de Castilla-La Mancha, y que pudimos inaugurar hace no muchas fechas y que luce de manera especial en esta celebración de las fiestas patronales de Guadalajara en honor de la Virgen de la Antigua. Hoy trasladamos a la Virgen con un traslado seguido por centenares de arcarreños, de guadalajareños, de votos de su Virgen, de su patrona, de la alcaldesa, perpetua de la ciudad en un acto entrañable, bonito, sencillo y que da inicio a las fiestas de septiembre de Guadalajara. Precisamente el templo donde reposa la imagen es una de las novedades de este año, ya que en los últimos años se trasladaba a la Concatedral de Santa María, pero desde las últimas actuaciones en la Iglesia del Fuerte se ha cambiado esta ubicación. Gracias.